El tema de la tablet portátil y eso me ayuda mucho, de hecho hace poco tuve que enviar un trabajo desde Moscú, lo hice, jugamos ahí contra el Kinky de Moscú y tuve que terminar el trabajo ahí, repasarlo y lo envié desde ahí, de hecho, porque es que al final sin esta tecnología no se podría hacer a la distancia, entonces bueno, eso me ayuda mucho, nosotros hacemos muchos viajes, además este año, como he comentado lo de la Liga Europea, jugamos miércoles y fin de semana, entonces te puede tocar el fin de semana en Gran Canarias que nos ha tocado y entre semana en Lituania, entonces tienen muchas horas para estudiar, entonces bueno, en vez de jugar a cualquier juego de móvil, pues aprovechas para aprender.